¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me he hecho un nuevo video Pero, espera... Pero, me quito esta mierda Ok, esto es listo ¡Suscríbete al canal! El día de hoy estaremos viendo videos de gente siendo estúpida Hay muchas gentes estúpidas Pero hay muchas gentes también que se pasan estúpidas ¡Cállate cabrón! Me estas diciendo que me cae Acuérdate que me cae el cabrón ¡Es un estúpido que hace el video para el YouTube y no crece! Vaya... Eso explica muchas cosas Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Lárgate, sí, sí! ¡Lárgate, lágate! ¡Lárgate cabrón, no regresas! No se mucho, él es mi hermano gemelo, pero no lo alcanza a ese estúpido Mi hermano el retrasado Lo que pasa es que estamos, lo que vamos a estar reaccionando Agente siendo estúpido ¡Puérmela parte! Bueno, voy a pasar a aparecer aquí cabrón Pero... Lo que no me gustan estos videos es que porque son tan falsos Como pueden ver, miren La típica broma del papel con caca Solo, solo, solo miremos, miremos, miremos Miremos, miremos ¡Mirido! Oye, miente, es falsa, mucha Vamos a ver, vamos a seguir Vamos a seguir Es que es que es falsa los videos de Tik Tok Lo que me caga de Tik Tok ¿Cómo vas a subir bromas falsas? Esa gente estúpida haciendo bromas falsas ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso cabrón! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Cábale! Güey, si te embarra caca En el puto brazo Lo que hago es levantarme No autant子 picas al cerote Que se queden loquiados whatever Eso es lo que pasa Yo agarro al cerote así ¡Con кадa de Kanguro! ¡Con кадa de Kanguro gol! Es lo que pasa Es lo que todo había hecho en la mamá Pero no, son estúpidas Por un demonio lo que faltaba No sé que hay bromas del popo falso Pero hay bromas más estúpidas Como las que voy a ver ahorita Hay bromas más estúpidas como las que voy a ver ahorita Solo miren la broma La cara de mi hijo No sé hacer esa broma ¿Saben cómo se hace esa broma? Dirigente, le voy a hacer una broma a mi hermano Miren, como así, así O aritos de esos que truenan No me meteré cómplice ¿Cómo cuena? ¿Por eso es que me ponga el cuero? Hermano, suponga el cuero Está bien, hermano ¡No, no, 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 no Ya vieron que fácil es Serena esa broma Voy a ver la siguiente broma Pero así como ¡Oh, chico, culo activado! Fue tan fácil Vamos a seguir viendo Las mismas estupideces De esta misma pareja O familia No sé qué son, cabrones Pero No tengo ganas de verlo Por eso me puse casco de seguridad Baby, ¿puedes romper mi boca, por favor? Claro ¡Trabes con esa misma pendeja! ¡La puta madre! ¡Somos unos estúpidos! ¡Estúpidos! ¡Este cabrón huele a caca! Bueno, ya sé que el video es tan cortito, cabrones, pero no me importa, ¿ok? Al menos se divirtieron, ya les dije que tal vez traigo un video los 10 miércoles, martes Pero hoy es sábado, y este video se estará subiendo el domingo ¡Venga, domingo, ocho, 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 ojo! Bueno, ya les haya gustado, si les gustó, regalen un pedazo de like Ya te dije que iba a reaccionar a muchos videos, pero solo reaccioné a tres Y espero que se hagan divertido con esto Nos vemos, hasta la próxima Y adiós, cabrones